¡Ey tú, tal Iván! ¡Regresar a las medias! ¿No tienes derecho a pensar como yo pienso? Yo quedo en el progreso occidental y mi cerebro está la moda de Kandahar Soy mi verano, voto a TV y le he comprado un burka a mi mujer Estas vacaciones me las va a pagar la OTAN Este verano vacaciones en Afganistán Estas vacaciones me las va a pagar la OTAN Este verano vacaciones en Afganistán ¡Ey tú, tal Iván! ¡Sal de mi cabeza! ¡Yo no soy de los tuyos! ¡Yo bebo cerveza! Soy un tal Iván, ahora me di cuenta Pero sufrir con mi mente estrecha Soy un tal Iván de corbata y traje Mis hijos quieren ser como se amabilizaré Estas vacaciones me las va a pagar la OTAN Este verano vacaciones en Afganistán Estas vacaciones me las va a pagar la OTAN Este verano vacaciones en Afganistán Este verano vacaciones en Afganistán Estas 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 vacaciones en Afganistán Gracias.